podés traer un cambio debes buscar el cambio una de las cosas que nosotros tenemos que jugarnos siempre como buenos negociadores es al plafé cuando uno da órdenes cuando uno trata de regañar a alguien para generar un cambio eso nos trae algo positivo lo positivo es brindar a las personas una nueva experiencia ayudar a las otras personas a que conecten con los valores de ellos cuando queremos negociar cuando queremos acordar cuando queremos ser líderes eso es clave primero que siempre tenemos que hacer es concentrarnos en un comportamiento crucial buscar un tanto crucial y en base a eso trabajamos nos focalizamos en eso segundo tuviste esa información que le falta a la gente esa información que la gente tiene que no encuentra o que se tienen que capacitar bueno brinda eso un comportamiento crucial algo que es que sea bien importante primero segundo traigamos información que sea útil que genere una habilidad a ellos que ellos necesitan esa habilidad para actuar justamente en consecuencia y tener esa otra perspectiva genera esa novedad genera esa curiosidad genera diversidad para que ellos crezcan eso es lo que los influencers hacen los influencers no dicen bueno cambien no ellos utilizan un comportamiento clave y ese comportamiento le dan la información ayudan a que eso suceda y el punto 3 cierto una vez que construimos eso estamos construyendo un sistema que responde a ese comportamiento de una manera adecuada donde ese comportamiento se beneficia y todos nos vamos integrando a eso todos lo aceptamos todos vemos vemos que el esfuerzo tuyo el esfuerzo mío todos los esfuerzos se van poniendo en una sincronización por eso cuando estás en una negociación que tiene que hacer influencia influencia fíjate de antemano cuáles son esas esas estrategias esas tácticas ese comportamiento crucial que pues sí que te va a posicionar a lograr lo que vos quieres lo que tu empresa quiere hace lo deseable de cierto no lo indeseable que sea deseable nunca temas negociar te recomiendo mi libro nunca temas negociar y te recomiendo también que te suscribas a los masterclass todos los martes tenemos un masterclass pero lo que tiene este libro es nuevo acaba de salir este libro y este libro te enseña a obtener en un forma muy fácil siete pasos para negociar cualquier tipo de acuerdo no es que te trae con un partido crucial porque nos hace falta mejora nos hace falta todos todos mejor todos negociamos negociamos de tres a siete veces al día cierto o sea para ser mejores necesitamos negociar mejor no y eso nos va a ayudar siempre a obtener mejores resultados por ahí pensamos en que tenemos que hacer algo nuevo cuando en realidad lo que tenemos que hacer es negociar nuevas condiciones este negociar nuevos comportamientos cruciales en nuestro en nuestro equipo negociar que obtengamos y que trabajemos con nueva información para que esa información si produzca un comportamiento más adecuado que lo indeseable sea deseable y que todos con construyamos algo mucho mejor que personas estén trabajando y ese en ese trabajo se apoyen mutuamente ese es el gran objetivo por el cual estamos estudiando la negociación la gente que estudia negociación que estudia influencia cierto y persuasión son líderes para construir un mejor liderazgo necesitamos entender estos puntos como podemos influenciar como podemos hacer que la diversidad traiga en mi empresa una mejor productividad viste esa persona que por ahí tira algo pero que realmente no está interesado en eso estás negociando con algo estás discutiendo con alguien que te tiran algo y esa persona no está convencida de lo que está pasando no sabe si es pero pica el palito pisa el palito o enseguida reacciona ahí se hace más importante si si yo tiro yo tiene un tema en la mesa si ustedes no hacen esto cambiar la situación de movida de todo lo que estamos hablando y voy a decir bueno pero porque lo que yo estoy generando erróneamente es afirmar tu posición yo cuando hablo cierto de no ignorarla de movernos de seguir de avanzar es tratar de seguir construyendo pero yo lo tengo en mente a lo que me dijiste no lo voy a ignorar pero no te voy a contestar porque ahí es cuando vos viste la lo que harvard la negociación de harvard que era no negociamos en posiciones negociamos en intereses es uno de los principales problemas que nos pasa cuando alguien que nos hace una amenaza y nosotros empezamos a hablar porque la amenaza está ahí y no digo que no la tengamos que tener en cuenta pero no este no ataquemos no hablemos sigamos sigamos le ignoremos hay muchas personas que al momento en que uno los hace poner mal los hace sentir mal actúan de una forma que no es ni siquiera esperada no ni siquiera ellos saben que están haciendo entonces los estamos activando nosotros lo que los intereses el método harvard yo poniendo la práctica en una y otra en otra negociación y en otra negociación que me di cuenta el problema el dolor es eso eso es lo que tengo que hacer aquí pero qué problema tiene él bueno qué dolor puede tener con ese problema siempre trabajar trabajar ahí empezar a tirar ahí opciones veamos el tema este de la empática exterior persuasiva propongo como que nos ayuda a entender los otros temas porque el método de la empática exterior persuasiva es tan pesado en la parte de historia justamente fue steve job el que se dio cuenta donde una de las grandes empresas las mayores empresas este que tiene los eeuu apple este el casi la lleva a la bancarrota porque porque él no comunicaba él dejó de comunicarse con la gente él se comunicaba con gente como él y muchas veces los grandes los grandes empresarios ejecutivos tienen un montón de ideas tienen una creatividad de problemas extraordinarios tienen un más de un mindset extraordinario pero no se dan cuenta de que no se están comunicando con la contraparte a veces pequeñas historias pequeñitas esto el otro atraer atrae a la persona y después la llevo la traigo la lleva traigo este hombre la transformó a por apple no sería quien es apple si él no hubiese vuelto después de pixel cuando él vuelve después de pixel él es cuando pixel se da cuenta que tenía que hacer algo bien simple tenía que comprender configurar a quién se va a comunicar no tenía que configurar tenía que hacer una confrontación quién es su cliente configurar la escena una confrontación y una resolución eso era los guiones de hollywood eso era lo que él estaba haciendo con toda la parte de animación eso es lo que trajo todo el marketing toda la comunicación del ma en las bibliografías de la ley todas las bibliografías él mismo le dice a la agencia de publicidad la gente publicidad vos sos steve job quiere queremos que salga tu voz no